A mi me decís que le hicieron un himno a Di María, a Higuaín, al Pipita Y vos decís, lo hacen para alentar, ¿no? Es para que se quede en el banco Claro, no está bien, porque en realidad lo alientan un poco, le dicen, tira para el arco, tira Tira para el arco, con el tema de Miguel Mateos Exactamente ¿Lo podemos escuchar? Pero por supuesto A ver Mira No más ya nos hizo sufrir Nigeria fue después Pero vamos, llegamos otra vez Vamos y para calibrarte que esta vez se te va a dar Se va a dar Si contamos con tus goles al banco, no vas a ir más Mete un gol Y que venga, el que venga, para bien o mal Pipita y Guarín Tira para el arco, tira para el arco, tira para el arco, un pláneo en el interior Pipita y Guarín, no importa, vos tira Vamos, pipa Vos tira ¡No, no! Muy bien